A través de una carta dirigida al presidente Juan Vivas, el diputado de Ceutaya, Mohamed Mustafa, le ha manifestado su preocupación e indignación por el estado de suciedad que presenta la ciudad, mientras que, según añade, el gobierno local no adopta ninguna decisión. La formación localista afirma que es muy difícil de entender que gastando más de dos millones mensuales en limpieza y contando con más de 500 trabajadores, la ciudad esté hecha un asco, según afirman. Mohamed Mustafa recuerda a Juan Vivas que éste ha anunciado que va a gobernar en solitario, pero sin embargo y a la vista de los hechos parece, según Mustafa, que quería decir que iba a no gobernar, ya que, añade, se está desentendiendo de sus obligaciones y permanece de brazos cruzados, mientras que los ceutíes viven en un auténtico vertedero.